¡Hey! ¿Qué tal, Alfa? Trueno, máster, ¿cómo estás, metralla? Bienvenido a RealLogs, el único canal donde si te suscribes podrás ver a la elite de los millonarios gastando más dinero en un día de lo que tú y yo ganamos en un año. Desde lujosas suites en áticos con impresionantes vistas a la ciudad hasta lujosos hoteles submarinos. Los hoteles más caros de esta lista lo tienen todo. Así que, si el dinero no es problema para ti y estás buscando tu próxima escapada de lujo, aquí tienes una lista de los 7 hoteles más caros de esta galaxia. ¡Haz maletas, Lingote! ¡Nos vamos ya! Número 7. The Hilltop Villa, $45,000 The Hilltop Villa está escondido en el paraíso, solo accesible para los superricos. El hotel se encuentra en la isla de Laucala, en Fiji y cuesta la impresionante cifra de $45,000 la noche. Pero por esa cantidad obtendrás una villa de 4 acres dividida en tres villas separadas. Cada una de ellas ofrece las vistas más hermosas de la isla. La primera, la de Lana, cuenta con un dormitorio principal con vestidor, biblioteca, salón, una gran piscina privada con cascada y jacuzzi y una bañera de madera maciza. La segunda villa, la Doua, tiene características similares, pero puede alojar cómodamente a dos personas, con puertas correderas que separan todas las habitaciones. Y por último, la Rúa, que tiene una zona de estar independiente y una gran piscina privada. Es la segunda villa más grande de las tres. Si lo que buscas es una escapada con amigos o familia, entonces The Hilltop Villa podría ser una escapada perfecta, ya que tiene capacidad para 8 personas y cuenta con todos los lujos que necesitas de un hotel. Nada mal, ¿no crees, capó? Número 6. La Suite Muraka, de Conrad, $50,000 dólares. La Suite Muraka es una impresionante suite submarina de dos pisos con un dormitorio subacuático ubicado en Conrad Maldives, Rangel, en la Isla Resort. Ofrece vistas panorámicas del océano y la vida marina. Ofrece alojamiento exclusivo y lujoso por aproximadamente $50,000 a noche. Las suites cuentan con habitaciones subacuáticas con vistas a la vida marina, restaurantes sobre el agua, piscinas infinitas, spas privados y muchas otras comunidades de ricos. Cuenta con un restaurante flotante, una piscina que está a molde en la sala de estar y personal disponible de mayordomía a las 24 horas para atender todas tus necesidades como de tus invitados. La Suite Muraka es una experiencia de alojamiento única y lujosa que combina la elegancia y la naturaleza. Siendo una de las suites más exclusivas y caras del mundo, diseñada para brindar a los huéspedes una experiencia única y inolvidable. Algunos datos divertidos sobre esta suite son los siguientes. Tomó más de dos años para construirse y costó más de 15 millones de los verdes. Tiene un túnel que conecta el dormitorio submarino, además de una cama clean size y una cama grande con bañera para minimizar el impacto ambiental. Ha sido galardonada con varios premios, incluido el premio a la mejor suite del mundo de los World Traverse Awards en 2018. ¡Hacer burbujas de amor, héroe! Número 5. Suite Penhouse, Hotel Martínez, 53 mil dólares. Terminando en 1929, el Hotel Martínez es uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad francesa de Cannes y fue un lugar popular para alojarse durante el festival de cine. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hotel fue utilizado como cuartel general del ejército alemán antes de ser liberado por las tropas francesas en el 44. En 2018, Hotel Martínez fue renovado con nuevas instalaciones y tecnología de punta, manteniendo su encanto histórico. Cuenta con una amplia terraza privada, con vista al mar, una sala de estar espaciosa y un comedor elegante, así como un dormitorio principal con una cama king size y un baño de mármol con bañera de hidromasaje. Dos dormitorios adicionales con baños privados acompañan estas piezas. Todas están diseñadas con un estilo moderno y elegante, con muebles de alta calidad y detalles de lujo en todo el espacio. Los huéspedes tienen acceso a todos los servicios y comodidades, incluyendo piscina al aire libre, spa de lujo, nacio, varios restaurantes y bares y servicio de habitación 24 horas. Una de las habitaciones más lujosas del hotel, la Suite Penhouse, ha sido el lugar temporal de muchas celebridades a lo largo de los años, incluidas Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Sean Connery y Bruce Springsteen, entre otros. Es uno de los pocos hoteles en Francia que cuenta con la certificación Green Globe, lo que significa que cumple con los estándares internacionales de sostenibilidad y responsabilidad social, nene. Número 4. Ático Ty Warner Four Seasons, 60 mil dólares. La Suite de lujo en Four Seasons de Ty Warner es una suite de nueve habitaciones con vista panorámica de la ciudad de Nueva York. La suite cuenta con una amplia sala de estar, elegantes comedores, biblioteca, sala de meditación, sala de cine, masaje, gimnasio y privación completa para tu spa. Diseñadas por el renombrado arquitecto I. M. Pei, quien también diseñó la pirámide de Louvre en París y la torre del Banco de China en Hong Kong. Las suites cuentan con una decoración elegante y contemporánea con muebles de alta calidad y detalles lujosos en todos lados. Ty Warner es el fundador de la compañía Benny Babies y es considerado uno de los hombres más ricos del mundo. La suite fue diseñada para hacer su hogar privado en Nueva York, pero ahora está disponible para ti y para que la rentes con tus amigos y familia. Los huéspedes que se alojen en esta suite disfrutarán de todos sus servicios y comodidades que ya te imaginas, mayordomía 24 horas, spa de lujo, restaurantes, bares, así como servicio de transporte privado en limosina. Conocida como la suite Ty Warner, la suite es considerada una de las suites más lujosas del planeta. Con una altura de 25 pies, cuenta con ventanas de 360 grados con vista panorámica de toda la ciudad. Alberga una colección de arte privada que incluye obras de artistas como Roy, Linch Tensen y Joan Miró. ¡Puro lujo, nene! Número 3. The Mark Penthouse Hotel The Mark, 75 mil dólares. La suite Penthouse en el Hotel The Mark es una habitación de lujo de cinco habitaciones que cuenta con una amplia terraza privada con vistas panorámicas en la ciudad de Nueva York. La suite Penthouse en el Hotel The Mark es conocida como la suite más grande de Estados Unidos, con una superficie de 10 mil pies cuadrados. Tiene una sala de estar espaciosa, comedor elegante y camas king size con baños de mármol y bañeras de hidromasaje, así como dormitorios adicionales con baños privados. Diseñado por el reconocido diseñador francés Jacques Grange, La decoración es elegante y moderna, con muebles de alta calidad y detalles de lujo en todo el espacio. Este es un hotel histórico en Nueva York y tiene una de las habitaciones más lujosas en el mundo, que ha sido residencia temporal de muchas celebridades a lo largo de los años, así como Barack Obama, Madonna y Opera Greenfield, sin olvidar a Katy Perry, Selena Gomez y mi amiga Taylor Swift. Los huéspedes alojados en este penthouse cuentan con todos los servicios las 24 horas, spa de lujo, gimnasios, restaurantes y bares. Cuenta también con una colección de arte privada que incluye obras de artistas como Pablo Picasso, Damien Hiss y François Javier Larín, así como una biblioteca privada con una excelente selección de títulos raros y de edición limitada. ¿Qué opinas, Pabs? ¿Cuál es tu favorito entre estas habitaciones de la elite? Escribe en los comentarios cuál es el 1 para ti. Tu opinión para mí vale oro. Número 2 The Royal Penthouse of the President Wilson de 80 mil dólares Con una ubicación ideal a orillas del lago de Ginebra con el majestuoso Mont Blanc de fondo, el President Wilson combina alojamiento de lujo con cocina gourmet del chef Michael Rice, galardonado con una estrella Michelin, mientras que el exclusivo spa de la mer lo invita a relajar el cuerpo y la mente. La suite presidencial tiene una superficie de 5,486 metros y esto incluye la planta completa con 4 habitaciones, 6 baños, un comedor con capacidad para 26 personas, biblioteca y sala de alta fidelidad. La sala está equipada con una pantalla de 103 pulgadas de la famosa marca Van Halen-Hofsten, así como un sistema de sonido de última generación de la misma marca. También dispone de sala de reuniones, gimnasio y ascensor privado. Incluye un chef privado, mayordomo y equipo de seguridad, así como cristales blindados y detectores de movimiento y sirenas para detectar cualquier intrusión. Su cercanía al edificio de las Naciones Unidas ha alojado a empresarios como Richard Branson o mi amigo Bill Gates, así como a innumerables jefes de estado. Número 1 Sweet Empathy The Pulps 100,000 dólares El Strip de Las Vegas es una de las calles más famosas de Nevada en Estados Unidos. Tiene una nueva y hermosa habitación de hotel. La Empathy Suite del Palm's Casino Resort abrió en marzo y solo está disponible para aquellos que estén dispuestos a pagar 200,000 dólares alrededor de 176,000 euros ya que cuesta 100,000 dólares la noche y hay que reservar por lo menos dos. La suite tiene aproximadamente 830 metros cuadrados repartidos en dos plantas y fue diseñado por el artista británico Demian Hears así como el estudio neoyorquino Bentle & Bentle Architect se ha convertido en uno de los alojamientos más caros del mundo y los jugadores con líneas de crédito de un millón de dólares obtienen acceso gratuito al casino del hotel. El precio de la estancia también incluye una visita guiada a las obras expuestas en el Palm Casino Resort por ejemplo cuadros de Andy Warhol o Jean-Mille Basquiat y para esta sala Hears creó seis piezas exclusivas una de las piezas más llamativas es Winner Losers del 2018 con dos tiburones toro disecados y suspendidos en tanques de forma leído incrustados en una de las paredes. Los servicios que se ofrecen a quienes reservan este alojamiento incluyen mayordomo de 24 horas así como amenidades de lujo chofer en la estadía boletos VIP para el espectáculo del hotel y un cheque por 10 mil dólares para gastar en el Palm Casino Resort la misma cantidad solicitada al momento de reservar en depósito la suite. Tiene dos habitaciones muy amplias por cierto y cada una tiene su cama aquí inside. La icónica mariposa de Damien Hears está muy bien representada aquí cada habitación tiene su propio baño totalmente de mármol además de las dos salas y espacios comunes se añadieron dos salas de masaje zona de juegos y una sala de relajación por si estás cansado esto ha sido todo por el video de hoy si te ha gustado este lujoso video dale un like de 24k y comparte esta fortuna para que más personas puedan disfrutar nuestro millonario contenido si quieres ver cómo son los millonarios y gastan su dinero de la forma más loca y extravagante activa la campana de oro del canal más excéntrico del planeta Real Locks el lugar donde los lujos son una forma de vida nos vemos en la próxima nene en la próxima